No es posible que a nueve meses la gerente de medio ambiente de la municipalidad del Cusco Maive Olivera no haya hecho la verificación de la situación de cada uno de los trabajadores del servicio de limpieza pública, que a través del accidente suscitado donde el trabajador lucha por su vida recién se haya notado que hay problemas en este sector y en el tema de las licencias de los trabajadores. Este hecho motivó para cambiarle a la gerente de medio ambiente Maive Olivera y sea reemplazada por Edilberto Orozco. En todo caso también son sus jefes inmediatos que han llegado a verificar, cosa contraria sucede por ejemplo en seguridad ciudadana. Cuando le pedimos en seguridad ciudadana el reporte, el comandante Pedro Rivera dice, señor, todos los vehículos, más de 20 vehículos que tienen seguridad ciudadana, todos con la licencia de conducir al día, sin suspensiones, sin nada por el estilo, su vehículo con su SOA, con sus seguros, con la revisión técnica, con todo el cómodo, en otros sitios no pasa nada bien. ¿Cuántos cháveres están en esta condición, alcalde? Para el día de hoy me han informado que hay tres o cuatro que también tienen licencia suspendida. Pero la sanción pasa también con los funcionarios que no se han preguntado de estos hechos. Por eso que estamos relevando a la señora de medio ambiente, porque esos vehículos estaban a cargo de ella. Esos vehículos estaban a cargo de ella. Y también, señores, todos los funcionarios están sujetos a una... ¿Y los subgerentes no tienen responsabilidad los subgerentes, alcalde? Hemos pedido que se haga una investigación administrativa disciplinaria. Y también si hubiera algún indicativo de omisión de la comisión de algún delito por omisión, también serán denunciados. Ahora, ¿cómo se les está apoyando...? Para estar socapando absolutamente nada. Alcalde, al margen de todo eso, ¿cómo se les está apoyando al señor conductor que está... Primero, que la prioridad para nosotros en estos momentos es la vida de nuestro trabajador. Hemos dispuesto que un personal permanente de la Municipalidad Provincial del Cusco esté las 24 horas, relevándose diversas personas para atender, a la familia sobre todo. Hace dos días necesitaban una malla madre, le llaman, para una operación. Otro aspecto que informó el burgo maestre del Cusco es que fue cambiado o rotado en el cargo. El equipo técnico de la Comuna Provincial del Cusco, Bruce Mendoza, quien tenía denuncias por maltrato y otros hechos, estas modificatorias se hicieron en este día y se analiza qué gerentes y funcionarios más serían cambiados en sus cargos. En caso no respondan en la actual gestión municipal, porque si se les otorga un cargo de confianza a los funcionarios es para que cumplan con sus funciones que les corresponde. Seguro que este momento está cubriendo todo. Nuestros trabajadores, gracias a Dios, tienen todos los seguros, pero esa malla no tenía o no había, así que hemos comprado de inmediato. ¿Cómo lo hemos hecho? Con una colecta voluntaria inmediata. Empezando por el alcalde, señores, todos los funcionarios en menos de una hora ya teníamos más de 5.500 soles y vamos a seguir aportando para apoyar. Dios quiera que no le pase nada a nuestro hermano trabajador. Pero en todo caso, señores, nunca vamos a dejar en el desamparo a la familia. Ahorita estamos preocupados por la salud de nuestro hermano. Gracias a Dios está progresando. Sigue en UCI, ha sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas, pero está progresando positivamente. ¿Quién reemplazará a la gerenta? Por ahora le hemos pedido también le hemos dado las gracias al gerente, perdón, al asesor técnico que tiene la municipalidad, el señor Edio Orozco. Él es un biólogo que tiene experiencia en ese tema. Por ahora vamos a designarlo porque no creemos que también ese tipo de decisiones que toma el alcalde pueda paralizar. No queremos la ciudad que esté sucia. Así que estamos tomando esa determinación. Muchísimas gracias. ¿Quiénes más han sido cambiados, por favor? En el caso del señor Bruce, que tiene algunos inconvenientes en su trabajo, también está siendo retirado el día de hoy, pero a él lo vamos a, como es un hombre totalmente operativo en el caso de él, no es como el caso de Medio Ambiente donde estamos retirándolo ya definitivamente, sino en Bruce vamos a anotarlo a otra área. Ahora, o sea, ¿quién?